Hoy Colombia volvió a tocar su pico de muertes diarias por el COVID-19 al contabilizar 599 en su boletín. Mañana, sin duda, llegaremos a 100 mil muertos en la pandemia y al ritmo que avanza el contagio en el país, estaremos por otro mes más entre los tres más afectados del planeta. En la última semana, Colombia ocupó la cuarta tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, entre más de 125 países rastreados por Bloomberg. Los nuevos casos diarios han superado los 29 mil este mes, lo que amenaza con colapsar al sistema de salud que ya enfrenta escasez de suministros, incluido el oxígeno. Nos enfrentamos al desabastecimiento tanto de insumos, equipos médicos, oxígeno y otros medicamentos que aumentan la morbimortalidad de los pacientes. América Latina ha registrado más de 35 millones de casos de coronavirus y más de un millón de muertes. Y en Colombia la mortalidad aumentó a 193,8 muertes por cada 100 mil personas y apenas el 8% de la población está inmunizada. Bogotá es la ciudad más afectada por el COVID-19 con 9 mil 792 nuevos casos positivos. Sin embargo, en los últimos dos días presentó un leve descenso. Mientras que Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Bolívar son los departamentos con más casos de coronavirus. Todos por encima de los 100 mil y con tendencia ascendente. Antioquia superó los 550 mil. Bichada, Guainía y Baupés son los de menos contagios. El país tiene 173 mil 726 casos activos por coronavirus, de los cuales 8 mil 155 están en una UCI. Hoy el país reportó 22 mil 874 recuperados, 27 mil 818 nuevos casos y 599 fallecidos. En el mundo el coronavirus ha dejado más de 117 millones de casos y se superan los 3,8 millones de muertes. Estados Unidos es el país con más casos, está por encima de los 33 millones. Después están India con más de 29 millones, Brasil con más de 17 millones y Francia, Turquía y Rusia con más de 5 cada uno. Colombia es el décimo país con más contagios y el tercer país de Sudamérica con más contagiados.